¿Qué es España y Portugal? Evidentemente avanzados, dinámicos a la hora de introducir reformas, hemos pagado un precio muy caro en términos de crecimiento y desarrollo. En la práctica, en el mundo real, ha habido muy pocas medidas de liberalización, tanto en España como en Portugal. Aunque este gráfico no se ve muy bien, aquí lo que aparece representada es la competitividad fiscal, el atractivo fiscal de los modelos de impuestos que tenemos en España y Portugal. España aparece en el puesto 31 y Portugal en el puesto 34. Yo diría que nuestros países se han quedado muchas veces atascados ahí, en la esquina del pobrismo. El pobrismo es esa mentalidad que nos instala una mirada anticapitalista, el miedo al empresario, el miedo al beneficio, el miedo al inversor, la desconfianza hacia el mercado. Ese pobrismo tenemos que dejarlo atrás, pero nuestros países en la última década dieron un pequeño paso del pobrismo al reformismo. Hubo algunas reformas, hubo alguna estabilización, pero no dimos el salto que teníamos que dar, que es el salto del aperturismo. Yo a los liberales les pido, uno, que nos hablen más de abundancia, que no nos hablen solamente de recortes. El esfuerzo. Yo creo que durante mucho tiempo en España y en Portugal los políticos nos han dicho que todo es gratis, que hay infinitos derechos y ninguna obligación. Y poco a poco cada vez hay más gente preparada para darse cuenta de que esto no es así. Sí, pragmatismo. Yo sé que los liberales, si nos juntas en una sola habitación, podemos acabar hablando de muchas cosas. Pero tenemos que intentar centrarnos en lo que más le preocupa a la gente. Las cosas que más le preocupan a la gente, que quizá no está en una conferencia como esta, pero que puede abrirse a nuestras ideas si ellos ven que respondemos a las cosas que les preocupan a ellos. En Madrid hemos hecho algunas reformas importantes en los últimos años. Ha habido más de 50 rebajas de impuestos. Rebajas de impuestos las puede aplicar prácticamente cualquiera. Hay una colaboración público-privada y un sistema de libre elección que hemos apostado claramente por la captación de talento y de inversión. Y hemos eliminado más de 200 trámites burocráticos en aspectos muy relevantes. Nos hemos instalado en un bucle de mentalidades que no nos permiten avanzar porque no reconocemos la importancia de defender sin complejos la figura del empresario y el modelo de economía de mercado como la fórmula para desarrollar nuestras economías y nuestra producción. Podemos salir de eso. En Madrid lo estamos consiguiendo, muchas otras regiones de España lo están logrando y no hay razón por la cual Portugal no pueda también tener un desempeño similar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!